Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL, Bad Guys My Buzz, basados en el libro. Las palabras de Ellis fueron tan duras como sus acciones, su rostro enterrado en su cuello, causando que Pat se pusiera rígido, incapaz de moverse o reaccionar. ¿Estás tan borracho? Borracho. Pat regañó mentalmente a su jefe en secreto. ¿Estás tan borracho, jefe? Ellis no pudo evitar sonreír. En verdad, no estaba en absoluto borracho de alcohol. En todo caso, estaba ebrio de pura emoción, pero como Pat creía que estaba ebrio, decidió seguir el juego. Yo estoy borracho. Borracho de ti, eso es seguro. Ellis pensó astutamente antes de extender ambas manos para tomar la cara de Pat. Pat le devolvía la mirada con un ligero shock. Sus ojos muy abiertos bajo la montura de sus gafas parpadeaban rápidamente. Ellis no esperó a que Pat dijera nada más. Se inclinó y lo besó nuevamente, esta vez con una emoción que transmitía todos sus sentimientos, mostrando cuán profundamente estaba enamorado. Aquel a quien le robaron el beso quedó momentáneamente desconcertado por tal fervor, pero pronto cedió y le devolvió el beso con igual intensidad. Después de un rato, Ellis le permitió a Pat respirar un momento. Sus labios se arrastraron para mordisquear suavemente el óvulo de su oreja. Su cálido aliento hizo que el hombre más pequeño temblara. Pat se sobresaltó una vez más cuando sintió su espalda golpear el suave sofá, seguida de cerca por el cuerpo más grande de Ellis. No tenía idea de cuán el jefe insaciable lo había llevado a este punto. Sí, un beso que robe el alma como ese haría que cualquiera perdiera el sentido. Pat trató de alejarse de las manos ásperas que estaban creando una sensación de ardor, moviéndose por todo su cuerpo. Por favor, no lo hagas, protestó Pat débilmente, tratando de detener la mano del otro hombre que no avanzaba más dentro de su ropa. Shhh, susurró Ellis suavemente junto a su oído, apartando la mano de Pat, ignorando los débiles intentos del hombre más pequeño por resistirse. Eh, Ellis, pequeño Pat, bromeó Ellis con una voz agradable. Sus dedos agarraron el centro del otro. Sus palabras, hace tanto calor aquí. No deberíamos hacer esto, jefe. La voz de Pat tembló mientras alejaba la mano de Ellis, su esbelta cintura tratando de escapar de los persistentes avances. Vamos, sé bueno. El profundo susurro de Ellis llegó justo a su oído, levantando a Pat, envolviéndolo con sus brazos para que su espalda quedara presionada contra el amplio pecho de Ellis. Sus manos y dedos se deslizaron. No podemos hacer esto, por favor. Pat objetó, pero su voz era ronca y seca, y apenas sonaba como él mismo. Cuanto más rápido Ellis movía su mano, más entrecortaba la respiración de Pat. Ábreme tu corazón. Deja de ser tan terco. ¿No puedes dejar de ser cruel? ¿Quién es cruel? ¿Tienes a alguien más? Pat se mordió el labio con fuerza, casi sacándose sangre, mientras Ellis pasaba el pulgar por su encima de su punta sensible.